Antes quiero darle un espacio a Magdalena Mervilá porque en algún momento ayer por Twitter o por Instagram, no recuerdo bien, un personaje, Nicolás Copano, si no me equivoco, Nicolás Copano, dio a entender de que tu fundación había recibido fondos del Estado y que tenía que ver con la llegada de mi ley, se empezaron a cruzar varias informaciones y lo que habían rendido y lo que no habían rendido. Te quiero dar el tiempo, el espacio y los minutos que necesite Mervilá para dejar muy clara la situación. Sí, a ver, lo primero es decir que en otras circunstancias probablemente no le habría ni siquiera contestado a Nicolás Copano, para nada, porque no tiene ningún peso como investigador, como periodista, es más, muestra el poco profesionalismo que ha dejado en evidencia, no solo ahora, sino que en múltiples ocasiones. Pero contesto porque esto es parte de una minuta que no es solamente el señor Paredes, como diría Gabriel, sino que tiene razón, precisamente Iván probablemente es Tironi el que está un poco detrás. Y como diría Cervantes, yo voy a citar aquí al Quijote, es más, cuando los perros ladran, querido Sancho, es porque vamos avanzando. Entonces, lo que quiero plantear es que me cuelgo un poco lo que dice la Claudia, no tiene nada malo recibir platas del Estado y ni menos tampoco que estas se entreguen a fundaciones, la mayoría de las fundaciones son serias y hacen bien la pega. El problema está en entregarle platas del Estado a fundaciones que no cumplen con las características y las, digamos, las necesidades, las habilidades para resolver los problemas por los que se les entrega el dinero. Y también está el problema en malgastar los dineros. Eso, lo primero que tengo que plantear. Respecto a si yo recibí plata del Estado, sí, yo tengo una fundación, la Fundación Red Cultural, que recibió una subvención presidencial por 8 millones de pesos. 8 millones de pesos el año 21 para un proyecto específico. Y aquí le tengo que decir que el periodista de la Radio Clave tiene problemas en el entendimiento. Yo sé que la gente lee y no entiende lo que lee, pero aquí ya se pasó, porque terminaron diciendo que esto era para algo en Nueva York. No, no, no. La Fundación Gabriela Mistral de Nueva York tenía un proyecto que no podía postular porque ellos no tienen ruta en Chile y por lo tanto me pidieron a mí que hiciésemos esta presentación conjunto. Es la Fundación Gabriela Mistral de Nueva York que tenía un proyecto que era bueno, que se ejecuta en Chile. Y se ejecutó completamente en Chile. Esos 8 millones de pesos era para implementar una biblioteca por región con un córner que se llama básicamente El Rincón de Lucila, que tenía una serie de libros para fomentar la obra de la Gabriela Mistral, pero no solamente la obra de la Gabriela Mistral, sino que la lectura y por lo tanto se entregaban unas bibliotecas con mueble, con todo, con los libros, por escuela, con material que además era audiovisual para en el fondo entregarlo. Hicimos también el convenio con el Ministerio de Educación, con lo que se hicieron las entregas. Oiga, pero Merdi que cobró barato, pues si acaban las fundaciones, por eso te cobran 500 millones. Y aquí hay un punto súper importante porque ese proyecto se ejecutó el año 21, se rindió completamente el 21. Yo hice, digamos, ahorré todo lo necesario y es más, sobraron 15 mil pesos y yo restituí los 15 mil pesos porque a mí me educaron que uno no se queda con el vuelto tampoco. Dicho eso, que es importante un poco plantearlo, en la experiencia, en lo personal de haber ejecutado este proyecto, a mí me dejan evidencia que lo que está pasando es tremendamente irregular. Primero porque para poder postular el proyecto, a mí me pidieron no solo cuánto millas, cuánto calza, todo. O sea, me faltó pedirme el ADN, o sea, una cantidad de papeles que te lo encargo. Entonces, entregamos, cumplimos con todos los requisitos y una vez que se nos entregaron los recursos, yo todos los meses, en lo personal, tuve que ir presencialmente al Ministerio de Hacienda a presentar todos los gastos donde me timbraban presencialmente todos los meses hubiese gasto o no hubiese gasto. Es más, si no había gasto yo tenía que ir y decir, no hubo gasto este mes. Y tengo todo timbrado, todo y al final, en el fondo, todo entregado. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque si hoy día está pasando lo que está pasando, quiere decir que todas esas cosas que, de alguna manera, son las trabas para que las personas de bien no puedan caer en el mal, no se están cumpliendo. Aquí hay algo tremendamente curioso, para que esté pasando lo que está pasando, no solo crearon un mecanismo para, de alguna manera, hacerse traspasos para que no saltara, menores, para que no saltara la Contraloría, sino que además, todas esas fiscalizaciones mensuales, por lo visto, no se están haciendo. Así que, yo lo que le quiero decir al señor Copano, es que no puede mezclar peras con manzana. Las platas del año 21 no tienen nada que ver con el año 23. ¿Y por qué te metes con mi ley? Sí, el año 23, la Fundación Red Cultural fue parte, en lo único sentido, porque no puso ni un peso, hubo, es más, la traída de mi ley es traída de privados, en los que yo solamente fui la que junté las puntas, y nada más que fui quien fue la anfitriona, de acompañarlo, llevarlo y por lo mismo, de presentarlo, pero nada más. Y por lo tanto, lo que tú estás haciendo, Nicolás Copano, es precisamente tratar de confundir a las personas, tratar además de hablar de las fundaciones, porque ustedes tienen una minuta, y la minuta es en lo dar a las fundaciones. Ustedes odian al mundo privado y quieren que los justos paguen por pecadores, y lo están haciendo tremendamente bien, porque la opinión pública piensa que toda fundación es mala. Yo digo, y le tomo a la Claudia, la mayoría de las fundaciones son buenas, y hacen muy bien la pega, y tú, Nicolás Copano, no eres un buen periodista, y eres una muy mala persona. Arrancamos el programa del día martes. Se viene pesado, se los aviso. Se los aviso que viene un poco más pesado el programa. Bueno, póngame, por favor, la graf número uno, Euge, ¿con qué arrancamos? Ahí está. Jackson fustiga a la UDI. Si tienen algún antecedente que me vincule, que lo presenten en Fiscalía o Contraloría. Es sumamente grave lo que intentan instalar a través de los medios de comunicación, advirtió el ministro y fundador de la Revolución Democrática, asegurando no tener nada que ocultar. Indicó que se ha ocupado de revisar todos los traspasos investigados hasta la fecha. Esto fue por las declaraciones que hizo el presidente de la UDI y la secretaria general o la vicepresidenta de la Pepa Hoffman. ¿Qué dijo la UDI? ¿Lo tiene ahí o no? A ver, póngale, por favor. Ah, ¿qué tiene que sacar, Euge? ¿Qué le pasa? Ya, Pancho. Me contestaron, ¿cierto? Me contestaron. ¿Qué te contestó? Oye, aquí me está llegando noticia. Estamos hablando de eso, ¿cierto? Me imagino que estamos hablando de eso. Radio Universidad de Chile, Mario Desbordes. Me acaba de llegar. Cuando alguien habla de derechita cobarde, está parado desde una posición tipo Donald Trump, que descalifica, que ensucia siempre el debate. El exministro lamentó que esté llegando el lenguaje del tiempo patriota con la candidatura de Francisco Rego a presidir Renovación Nacional. Además, señaló que se debe realizar un mea culpa de todos los sectores por los 50 años del golpe. Mario, amigo. Actúa mi ira, Mario. Espere, 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 espere un poquito. Nos cambiamos de tema porque estábamos hablando de... No, pensé que me estaba mostrando esto porque lo acaban de mandar por el interno. No, 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 no. Venía de esa línea. No, 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 ya, pero, 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 ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Si me lo mandaron, ¿de? Siérralo, a ver. A ver, aguanteme, aguanteme un poquito. Ya, ok. Vamos a encapsular el tema de Pancho porque Pancho, como bien saben, está candidato de presidente de RN con el apoyo de Carlos Larraín. Encapsulemos, capulemos. Siérralo, siérralo, cierre el tema, Pancho, Pancho Rego, porque se nos fue para cualquier lado y después volvemos a este. Ya, Pancho, ¿quiere decir algo más o...? No, no, no. ¿Le quiere pegar un palo de Ford? ¿De quién le quiere pegar un palo de Ford? Un abrazo, de hecho, un abrazo a la distancia. Ya, eh, Iván, Iván. Yo le quiero recordar.